Sube, ángeles con alegría, en un arca de colores, bajo la Virgen María. Sube, ángeles con alegría, en un arca de colores, bajo la Virgen María. Adiós, Madre Nuestra, hasta que en el cielo, gocemos tu vista, por siglos eternos. La Virgen María. 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 Los ángeles con alegría. La Virgen María. La Virgen María. Los ángeles con alegría. La Virgen María. 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 Música 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 Música